Autoridades estatales y municipales habilitaron un carril en contraflujo del sentido a Puebla, esto debido a la obra que se realiza sobre la carretera federal Tlaxcala-Puebla. En ese tramo carretero que se ubica a la altura de la comunidad de Ocotlán, ya colocaron la carpeta asfáltica y por ello han desviado el tráfico, informó el encargado de la obra, Emanuel González Rodríguez. Ahorita estamos con los trabajos de la colocación de la carpeta asfáltica, entonces como se darán cuenta ahorita pues está desviando el tránsito, tomando vías alternas para evitar el congestionamiento. Estos trabajos provocarán cierres parciales, por lo que se invita a manejar con precaución y tomar vías alternas. Podríamos tomar como vías alternas la calle esta, la prolongación Avenida Independencia y de aquí de los que vienen del centro de Tlaxcala hacia la carretera Puebla, pueden venir en este carril de la Avenida Independencia que es el que está habilitado sin problemas. Cuando sigamos en el siguiente carril se va a cerrar este tramo y aún así se van a ir desviando por esta Avenida Independencia o aquí en la carretera a Santana Cheutempa, en Ocotlán. Cabe recordar que esta obra se tiene previsto termine a finales del mes de septiembre, por lo que se pide comprensión a toda la ciudadanía. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.